Continúo leyendo el libro Joseph Beuys, en este caso una biografía escrita por Heiner Stackelhauf, publicada en las ediciones Parsifal en Barcelona, España, en el año 1990. Esta edición, esta publicación, corresponde a la traducción al español, en este caso traducción de Joan Godocosta. Vamos a continuar hoy con el capítulo número 6, en este caso capítulo que lleva por título Depresión. Venimos viendo una biografía de Joseph Beuys, venimos escuchando una biografía de Joseph Beuys, leyéndola, donde podemos encontrar hasta ahora un Joseph Beuys con una descripción que va generándose alrededor de su vida a partir de lo que Stackelhauf nos va contando y que también nos va citando a mucha gente que conoció específicamente a Beuys, mucha gente que trabajó con él, mucha gente que compartió con él muchas cosas y que, bueno, nos van describiendo de alguna manera, de muchas maneras ya, a un Joseph Beuys, una descripción general que ha puntualizado en algunas cuestiones y que ahora va a puntualizar en tal vez una de las más difíciles de la primera etapa de Joseph Beuys adulto. un joven Joseph Beuys todavía que está pasando a su madurez y que está atravesando un momento complejo, un momento de posguerra, un momento de entreguerras incluso. ya lo vamos a ver aquí en lo que nos cuenta este biógrafo, en este texto y, bueno, importante en ese sentido, por eso también esta introducción, entender que esta depresión de la que vamos a hablar en este momento es una bisagra en la vida de Beuys, una de las cuantas bisagras, ¿no? en la vida de Beuys no tuvo solamente esta bisagra, ya había tenido algunas antes y va a tener otras posteriormente, ¿no? una vida muy apasionada, una vida de una persona, de un hombre, de un ser humano que venimos viendo es absolutamente apasionado, que vive de una forma muy relativa a sus principios, a su vocación y, sobre todo, a las causas que persigue ideológicamente para poder, de muchas maneras, renovar, cambiar, modificar, mejorar algunas cuestiones, digamos, que hacen tanto a la vida como al arte y que, bueno, en su objetivo esto se transforma muchas veces en fines de alto fanatismo que lo llevan, bueno, a distintos estadios, ¿no? y que, bueno, lo van pintando, lo van describiendo, lo van conformando ya en esta biografía como una persona muy intensa, como un personaje a la vez como bien dice Stackelhaus, que siempre genera mucha controversia, que siempre genera grandes escándalos que hay con ellos, ¿no? viene una serie de consecuencias que, bueno, el propio Beuys asume absolutamente a partir de esa vocación, esa voluntad que tiene constantemente por sus ideales vamos entonces con este capítulo, capítulo número 6, que lleva por título Depresión Condiciones previas para una crisis vital las había más que suficientes Beuys, que en la primavera de 1954 había abandonado el estudio de maestro en la Galería de Pinturas de Dusseldorf y se había procurado un estudio en Dusseldorf-Herz disteba mucho de encontrarse físicamente en forma a causa de las numerosas heridas que había sufrido en la guerra. A esto se añadían las privaciones materiales estaba consumido, solo disponía de escasas energías para resistir y se sentía amargamente desilusionado por el hecho de no haber conseguido triunfar artísticamente en los últimos años a pesar de sus repetidos esfuerzos. Entonces sucedió que su prometida, una empleada de correos de Dusseldorf, que era mucho más joven que él y a quien había conocido a finales de 1949, en la Navidad de 1954 le devolvió el anillo de pedida y en ese momento Boy sufrió un shock y cayó en una grave depresión. Es decir, un Joseph Beuys que estaba absolutamente atravesado por los efectos devastadores físicos y psíquicos de la guerra, que estaba de muchas maneras a partir de eso también y de la situación general que se vivía de posguerra, atravesando un enorme estadio de pobreza, de pobreza económica con muy pocos recursos apenas para poder mantenerse, para poder sobrevivir, para poder comer incluso. Y bueno, en esta situación seguramente que además muchas otras cosas de las que hemos hablado en capítulos anteriores y que van a ir apareciendo de a poco, respecto por ejemplo también al miedo o al temor a cierto tipo de situaciones que hacían a la crítica, al juicio social sobre aquellas que habían participado en la guerra siendo parte de las fuerzas armadas, de las fuerzas militares hitlerianas. Boy a esto lo vivía con mucha conciencia. Recordemos que Boy nunca quiso participar de esto en relación a tal situación. Sabemos, según lo que nos ha contado Stackelhaus y también lo que nos van a contar distintos biógrafos o que vamos a ver en distintos textos que tocan este tema, que abordan esta cuestión Boy, como casi la mayoría de quienes participaron en la guerra, de quienes participaron en las fuerzas hitlerianas lo hacen en primer lugar de acuerdo a una obligación ciudadana y primeramente además sin entender claramente cuáles eran los fines ni de la guerra y por supuesto aún menos, porque todavía tampoco estaban realmente definidos a nivel social, no eran realmente conocidos los fines hitlerianos. Nos ha dicho también el autor Stackelhaus, el autor de esta biografía, nos ha contado que hay en ese sentido anécdotas y hay distintos tipos de historias, agregaría yo que de biografías y de novelas, de corte biográfico, vamos a llamarle si me lo permiten de ese modo, de soldados y de participantes en la guerra, de participantes rasos podríamos decir, más allá que algunos estuvieran en distintas posiciones del escalafón militar, pero sin la posibilidad de elegir estar o no en la guerra, más allá que esto, por supuesto, siempre podía ser, siempre podían irse, pero nos cuenta el biógrafo aquí que también se sufrían muchas bajas a partir de muchas situaciones y entre esas, tal vez no está contado tan literalmente aquí todavía al menos, pero sí en otras biografías de otros soldados o de otras personas, de otros hombres, mujeres que participaron de las fuerzas hitlerianas, el hecho de abandonar las fuerzas implicaba muy seguramente, perdón que lo estoy diciendo de este modo, no está bien dicho, pero permítanmelo, muy seguramente implicaba la muerte. Nuestro biógrafo aquí nos dice que Boyce veía morir, vio morir a muchos de sus compañeros y esto fue por muchas razones, también por el hecho de querer abandonar la guerra, de querer abandonar las fuerzas militares, cuando empezaron a entender de qué se trataba todo lo que estaba llevando a cabo el nazismo del cual ellos estaban siendo parte, en esto de ser parte de las fuerzas armadas, de las fuerzas militares hitlerianas. Entonces, él vio morir a mucha gente que intentó salirse, ¿no? Y hay anécdotas también que cuentan que Boyce en eso muchas veces también de algún modo intentó salirse. No es imposible, digamos, comprobar esto, ¿no? Es imposible comprobar. Boyce siempre evadió el asunto porque respetaba institucionalmente también a las fuerzas militares, ¿no? Es un ciudadano formado para respetar las instituciones y entre eso a las fuerzas militares. Por supuesto, tenía su crítica, su autocrítica, y creo yo desbastadora, sobre el nazismo, las fuerzas armadas hitlerianas y todo lo que había sucedido en ese sentido dentro de la participación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Estas anécdotas, ¿no?, esto que queda contado, pero nunca se ha podido al menos hasta ahora documentar o nunca se ha podido realmente establecer un parámetro, ¿no?, que nos permita acelerar. Ahora, dicen que Boyce de alguna forma, o de varias formas, en algunas ocasiones intentó salirse y que estos intentos, ¿no?, que podemos verlo claramente cuando decide quedarse a vivir con los tártaros, ¿no? O sea, cuando su avión cae, esto que nos ha contado Stagelhaus en los capítulos anteriores, cuando su avión cae, cuando es rescatado por esta tribu nómade en Crimea, él, ante el pedido de esta tribu de que se quede a vivir con ellos para poder salvarlo, él decide quedarse, ¿no? O sea, ve la oportunidad y la posibilidad de quedarse y de salirse de la guerra. De hecho, cuando vuelve y cuando es curado en un hospital militar, ¿no?, de lo que todavía quedaban de sus heridas en aquella recuperación que ya había tenido a partir de los tratamientos, ¿no?, y del cuidado de los tártaros, él es nuevamente enviado a combate de una manera que Stagelhaus aquí en la biografía nos aclara, ¿no?, tenía que ver con una represalia, tenía que ver con un castigo por ciertas actitudes de Bois, ¿no? Entre estas, no haber vuelto, no haber salido de la tribu de los tártaros cuando estaba ya recuperado y haberse reincorporado, ¿no?, a las filas del ejército, a las filas militares, para, por lo menos mínimamente, ¿no?, ser curado y poder seguir luchando, ¿no?, en torno a esto que estaba ocurriendo en la guerra. También nos dice Stagelhaus que era muy difícil sobrevivir en la guerra, ¿no? No solamente por los ataques externos, sino también por esta situación interna, ¿no? Hay autores que a esto le llaman una cacería de brujas, que era entre compañeros se iban acusando, ¿no? Iban delatando a quien fallaba, a cierto espíritu, ¿no?, que tenían estas fuerzas armadas hitlerianas y, por lo general, sin juicio previo y sin ninguna explicación mayor, a esas personas se les quitaba la vida, ¿no? Entonces, aquí nuestro biógrafo, en este caso el biógrafo de este texto, el biógrafo de Beuys, que escribe este texto, Stagelhaus, nos cuenta, nos dice, casi al pasar, ¿no?, que sobrevivir en la guerra era muy difícil, pero que había maneras de sobrevivir y que Beuys quería vivir, ¿no?, Beuys no quería morir. Beuys no quiso morir en la guerra y quiso vivir para poder pasar la guerra y para poder empezar de nuevo, ¿no? Esto, bueno, es de alguna manera comentar lo que viene, en mi opinión, ¿no?, quedando claro a partir de lo que venimos leyendo en los capítulos anteriores, incluso en la introducción a este libro que hace Stagelhaus, el autor de esta biografía. Vamos entonces, después de esto, ¿no?, de todo esto que ya vamos conociendo, vamos a poder entonces tener acceso a esta depresión de Beuys, ¿no?, a la narración, a lo que nos va a contar Stagelhaus, a lo que ya nos está contando acerca de esta depresión, que como ven, empieza a narrarla, como ven, empieza a narrarla a partir de ese posguerra, ¿no? O sea, Beuys está abatido en un sentido de que ha pasado la guerra, ha logrado sobrevivir, pero está muy complicado, su cuerpo está todavía muy afectado por las heridas graves, ¿no? Recordemos que él sufrió varios ataques, varias situaciones en las que estuvo a punto de perder la vida y eso le dejaron distintos tipos de secuelas, incluso le tuvieron que exirpar el vaso, nos cuenta Stagelhaus en algún momento, ¿no?, a partir de este tipo de accidentes, ¿no?, que ocurrieron de ataques donde, bueno, Beuys casi, insisto, pierde la vida varias veces, ha logrado sobrevivir, ha logrado pasar además casi un año de encierro como prisionero de guerra, donde ha vivido una hambruna absoluta, donde la idea era que los prisioneros de guerra murieran de hambre, y en este caso, ¿no?, que estos prisioneros de guerra murieran de hambre, ¿no?, vale esa aclaración entre los que estaba Joseph Beuys. En este caso, bueno, entonces, una vez terminada la guerra, Beuys está con su cuerpo muy deteriorado, todavía recuperándose, viene de una situación sumamente traumática, de una hambruna total, se encuentra en la absoluta pobreza, la sociedad, el contexto, todo lo que hace, ¿no?, al lugar donde él vive, está sumido en la misma miseria, hay una miseria, además, de carácter moral, está sumido todo en general, ¿no?, en general, está sumido el pueblo alemán en una miseria económica y moral, están dándose cuenta también de muchas de las cosas que habían apoyado sin saber realmente cuáles eran los fines de Hitler, y ante todo esto empieza, ¿no?, esta especie de nueva vida de Beuys. Se ha enamorado, le ha pedido a una mujer casamiento, están comprometidos, y esta mujer, en la Navidad de 1954, o sea, una fecha, además, para alguien como Beuys, ¿no?, que era cristiano, que era creyente, y, bueno, que también seguramente vivía todo esto como la gran mayoría de la gente, ¿no?, una fiesta que sensibiliza, ¿no?, las fiestas de fin de año, la Navidad del Año Nuevo, que sensibiliza mucho, y en esa hipersensibilidad podemos imaginar, ¿no?, en Beuys, un absoluto apasionado que también habrá vivido todo esto con la misma pasión de siempre, ¿no?, con la que vivía todas las cosas, esta mujer le devuelve el anillo y rechaza, ¿no?, su pedido de matrimonio. Para esto, es entonces que Beuys reacciona, ¿no?, en torno a todo esto, es que Beuys tiene esta reacción, ¿no?, que aquí, bueno, nos lo dice el autor de esta biografía, nos lo nombra diciendo que cae en una grave depresión. Continúa diciendo el texto, siguen tiempos terribles, vagabundea Beuys de aquí para allá, está en tratamiento en clínicas psiquiátricas de Dusseldorf y de Gessen, pero nada tiene éxito. Una vez, se encierra durante semanas enteras en la vivienda que tiene en Herd, su amigo el poeta Adam Reiner Linen, que entonces había salido de viaje, ¿no?, Beuys queda allí cuidando la casa y se encierra durante semanas. Continúa diciendo el texto, unos amigos irrumpen por la ventana de la casa, o sea, entran, ¿no?, abren a la fuerza la casa, entran y, continúa diciendo el texto, encuentran a Beuys en una habitación completamente a oscuras, tiene húmedas las piernas y dice que quiere disolverse. Esparcidos por el suelo yacen dibujos rotos. Ya no necesita nada, dice, solamente una mochila. En esta fase, Joseph Beuys encarga a un evanista de clip que le haga una caja de madera. Tiene que ser bellamente acepillada, así lo ha deseado Beuys explícitamente. Entonces, embadurna completamente esta bella caja con alquitrán y la lleva a su estudio de Herd. Su idea, esto lo reconoció más tarde con exactitud, era la siguiente. La caja era un espacio negro, vacío, aislado, en el que tienen lugar investigaciones y podrían realizarse nuevos experimentos. Sintió la compulsión de ponerse él mismo dentro de aquella caja para dejar de existir, sencillamente, cesar con la vida. Esto concuerda también con el hecho de que entonces, a sí mismo, según recordaría posteriormente, quería hacerse emparedar en el tibet. Al final, continúa diciendo el texto, Beuys se queda inmóvil, se siente separado de la humanidad, enflaquece todavía más, su mente está como parada, sin energía, una ruina en todos los sentidos. Esto dura dos años, aproximadamente. Entonces se produce un hecho que viene a marcar el comienzo de un cambio. Se trata realmente de una maravillosa salvación, de una situación de urgencia anímica, espiritual y física, y es una historia asombrosa. La historia existió hasta ahora solamente como una reproducción ectográfica, ectografiada, de una entrevista grabada en cinta magnética en lengua holandesa que Piet Van Dalen, perdón, Piet Van Dalen, director de Zeus Museum de Middelburg en Selam, hizo esta entrevista a la señora Van der Grinten en ocasión de la Bienal de Escultura de Sonsbeck en 1971. El tema, el tema, digamos, que era centro, eje de esta entrevista, el autor aquí lo nombra como Más allá de la limitación. Continúa diciendo aquí el autor de esta biografía. He aquí, pues, el texto completo en lengua alemana. Vamos a leer, por supuesto, la traducción de Joan Godocosta. Dice, dice esta señora, ¿no?, la señora Van der Grinten. Dado que Boyce tenía tantos amigos influyentes y que querían todos ayudarle, se intentaron muchas cosas. Él había recibido invitado en casa de distintos amigos, pero ellos tenían una actitud ante la vida radicalmente diferente a la de Boyce. Finalmente, estuvo en casa de un médico. Hans, en este caso Hans Van der Grinten, le visitó y vio que no había mejorado. Entonces, vino Hans a casa y dijo, he pensado que a Boyce siempre le gustaba venir a nuestra casa y a tu lado se sentía bien, le dice Hans a la señora Van der Grinten, no a su madre. ¿No deberíamos invitarlo a nuestra casa? Entonces, dice esta señora en la entrevista, le dije, no tendría inconveniente, pero interiormente me siento todavía tan decaída por la muerte en accidente de papá, o sea, del señor Van der Grinten, que no me siento capaz de ayudar a otras personas. Bastante trabajo tengo ya conmigo misma. Pero de esto, Hans no quiso saber nada, dijo, puedes intentarlo, o sea, insistió que intentara la madre recibir a Boyce en su casa, en la casa de la familia Van der Grinten, para poder ayudarlo. Y dice la señora Van der Grinten, y por amor a mis hijos respondí, sí, lo haré. Y entonces, continúa contando la señora Van der Grinten en esta entrevista, dice, y entonces vino Boyce, pero no entró y se marchó otra vez. Y dijo Hans, no sirve de nada que lo diga yo, si no se lo dices tú misma, que debe venir con nosotros, que debe quedarse, que debe estar con nosotros, si no se marchará otra vez. ¿no? O sea, esto también lo cuentan algunos de estos amigos, esto lo agrego yo, cuentan, ¿no?, algunos amigos de Boyce que son estas personas influyentes, que dice la señora Van der Grinten, que lo ayudaron, ¿no?, que intentaron ayudarlo, que Boyce llegaba, Boyce llegaba un momento en que su depresión, ¿no?, que por supuesto, insisto, era en la pasión que conocemos de Boyce, ¿no?, era con una intensidad absoluta, su depresión lo llevaba a escaparse, a salirse de esa ayuda, ¿no?, que a buscar el fin, ¿no?, a buscar la muerte, que había buscado, ¿no?, por ejemplo, sintiendo esas compulsiones, dice aquí el autor de esta biografía, por, por ejemplo, meterse en esa caja, y quedarse ahí hasta morir, ¿no?, es decir, distintos tipos, aquí dicho muy sutilmente, ¿no?, de intentos de suicidio. Boyce buscaba ayuda en un punto, pero cuando esto empezaba a funcionar, su propia depresión lo llevaba a salirse, a escaparse, a irse, a buscar otro rumbo donde poder volver a caer, ¿no?, no estaba lo suficientemente fuerte para realmente encarar una recuperación. Entonces, aquí lo que está diciendo el hijo, ¿no?, Hans Van der Grinten, a su madre, a la señora Van der Grinten, está diciéndole que por favor le pida a Boyce que se quede con ellos, que no se vaya, que ellos, ellos, van a cuidar de él, ¿no?, van a cuidarlo. recordemos que en el capítulo anterior, específicamente hablando, ¿no?, de esta relación con los hermanos Van der Grinten, en este caso Stackelhaus, el autor, ¿no?, de esta biografía, nos cuenta que Boyce no solamente tenía una relación con los hijos, sino que también tenía una relación con toda la familia Van der Grinten, y que realmente, ¿no?, Boyce se sentía muy bien con ellos. Así también, ¿no?, pudimos ver en todo el capítulo anterior dedicada a esta relación específicamente, ¿no?, detallada sobre la relación con los hermanos Van der Grinten, Boyce, bueno, los adoraba y los tenía como sus discípulos favoritos, ¿no?, eran de sus personas favoritas, vamos a decirlo de ese modo, por lo que evidentemente, ¿no?, y para los hermanos Van der Grinten, valga de decirlo también, perdón, también ocurría del mismo modo, ¿no?, los hermanos Van der Grinten adoraban a Boyce, era su maestro, era su amigo, era su compañero, era su, en todo sentido, digamos, su referente, recordemos que Boyce era unos años mayor, ¿no?, que los hermanos, ¿no?, aproximadamente, digamos, podemos hacer un promedio de diez años mayor, y, entonces, en este contexto es que se da este pedido, ¿no?, de Hans Van der Grinten a su madre para que le pida a Boyce, ¿no?, que seguramente esto también nos da a entender que Boyce la respetaba mucho, que le pida que se quede con ellos, ¿no?, que se quede, que no se vaya, que se quede, que ellos lo van a ayudar, ¿no?, que ellos lo van a ayudar. Continúa diciendo el texto, retomo, ¿no?, retomo, le dice entonces el hijo Hans a su madre, no sirve de nada que lo diga yo, ¿no?, o sea, que él le pida a Boyce que se quede a recuperarse en casa de la familia Van der Grinten. Si no, dice Hans Van der Grinten, le dice a su madre, si no se lo dices tú misma que debe venir con nosotros, que debe quedarse a recuperarse, que lo vamos a cuidar, se marchará otra vez. La madre asiente, dice que sí, y entonces cuéntanos aquí que ella corrió, dice, corrí tras él y le traje a Cranenburg y le dije, señor Boyce, no se vaya a Clive sin un buenos días o sin haberme dicho a mí buenos días, ¿no?, o sea, que no se vaya como evidentemente solía irse Boyce, que era escapándose, ¿no?, o sea, muchos además cuentan que se iba en los horarios más absurdos o de las maneras más absurdas, ¿no?, porque, bueno, todos trataban de retenerle, todos estaban tratando de ayudarle y él no permitía eso, ¿no?, llegaba un momento en que, permitiéndolo, dejaba de permitirlo y entonces estaba, estaba de alguna manera obligado a quedarse, ¿no?, se quedaba a la fuerza y, bueno, Boyce, dada su personalidad, lo venimos viendo también en torno a lo que nos viene contando el biógrafo, ¿no?, de cómo era esta persona, este ser humano, este Joseph Boyce, no era fácil de mantenerlo a la fuerza de ninguna manera en ningún lugar, ¿no?, entonces cuentan que se escapaba de las maneras más absurdas, ¿no?, o de las maneras más creativas, incluso uno de los amigos, digamos, uno, en este caso, de los relatos, ¿no?, acerca de esos escapes, cuenta en otros libros, no lo vamos a ver aquí, ya lo vamos a ir leyendo en otras publicaciones, en otros libros que sigamos leyendo, ¿no?, acerca de Boyce dentro de esto que estamos haciendo, ¿no?, de leer los libros de la colección de la biblioteca Fabio de Camosi en la fundación La Bomba de Miel, allí, bueno, cuenta, ¿no?, por ejemplo, una de las anécdotas es que Boyce se disfraza y sale, ¿no?, logra escaparse disfrazado sin que nadie se dé cuenta y, bueno, luego se dan cuenta porque en la orilla, digamos, del límite del lugar donde estaba que era una especie de casa de campo, en el límite que nombran como una especie de alambrada, de alambrado, Boyce deja la ropa que había tomado, digamos, para disfrazarse y, bueno, se supone, se pone la suya propia y ha escapado por ahí, ¿no? O sea, Boyce era una personalidad así, ya lo sabemos, lo venimos viendo, ¿no?, también muy constantemente llena de contradicciones, ¿no?, una personalidad que podemos, entonces, decir contradictoria, entre comillas, muchas comillas, ¿no?, con mucha calidad paradójica y en esto residía también, ¿no?, estas actitudes de dejarse ayudar hasta un punto y luego escapar, ¿no? Entonces, lo que acá la señora Van der Grinten está diciendo, ¿no?, es que de una manera muy sutil, muy elegante y de una forma muy bien educada, le está planteando a Boyce que no se vaya escapándose, en todo caso, si se va a ir, que tenga la suficiente valentía de decírselo y de irse por la puerta grande, digamos, ¿no? Entonces, Boyce, a esto, vuelvo a leer, vuelvo a leer que va a ser mucho más claro en las palabras de Stacker, ¿no? Dice, la señora, entonces, la señora Van der Grinten nos cuenta, dice, corrí tras él, tras Boyce, ¿no?, fue a buscarlo y lo traje a Cranenburg, a su casa y le dije, señor Boyce, no se vaya a Clip sin un buenos días o sin haberme dicho a mí buenos días, a lo que Boyce respondió, no. Entonces, ella dice, yo repuse, entonces, venga usted conmigo. Se volvió, ¿no?, Boyce se dio vuelta, miró hacia atrás, la volvió a mirar a ella y dice, vino conmigo, ¿no?, nos cuenta la señora Van der Grinten, vino conmigo y permaneció aquí seis semanas, ¿no? continúa diciendo el texto, ¿no?, aquí en este caso sigue hablando la señora Van der Grinten, yo iba todavía de riguroso luto, completamente vestida de negro, se le dio a Boyce el cuartito de Frank Joseph, uno de los hijos, ¿no?, y su cama. Frank Joseph estaba en Bonn y Hans estaba aquí y cuidaba de la granja, que había quedado abandonada como huérfana, bueno, a partir, por supuesto, de la muerte del padre de familia, ¿no?, en este caso el señor Van der Grinten. A la mañana siguiente, sigue diciendo la señora Van der Grinten, cuando ya habíamos desayunado, Boyce se levantó de la cama y le comenté que podría ir con Hans al campo, así lo hizo, pero no todos los días, volvió a tener un shock interno, de manera que otra vez quedó deprimido y sin fuerzas. No se levantaba y permanecía en la cama hasta que su estado volvió a mejorar y de nuevo inició los paseos con Hans. Sabía hacer todos los trabajos, sigue contando la señora Van der Grinten, fuera el que fuera, ¿no?, todos los trabajos, fuera el que fuera. Tanta habilidad no la había visto nunca. Durante las conversaciones, en las horas de las comidas, esto fue para mí un gran estímulo. Una vez hablábamos de la guerra, de arte, de política, de países extranjeros, de flores, dominaba todos los temas. Finalmente, ya no sentía la verdadera alegría por el trabajo. Se quedaba todo el día en cama y fumaba y no quería comer. De repente, vino Frank Joseph al fin de semana, ¿no?, de visita como siempre, a la granja y dijo, tienes mala cara. Si esto continúa, caerás e enferma tú en vez de que Boyce se ponga bueno, ¿no?, de que se recupere. O sea, el hijo ve que la madre, preocupada, ¿no?, por Boyce, empieza a decaer también, ¿no? Aquello que siempre se sabe, ¿no?, de la fuerza o de aquello que es generalmente sabido, de la fuerza que tiene que tener alguien, ¿no?, que cuida o que se hace cargo de una persona que está sufriendo de depresión, ¿no? Por lo general, son tipos de enfermedades o, bueno, podríamos llamarle como ustedes quieran, ¿no?, que llevan, ¿no?, en sí al sano a enfermarse, ¿no? aquel dicho, ¿no?, que un enfermo enferma, un sano, ¿no? La realidad es que esto es lo que estaba pasando, o sea, la señora Andergrinten estaba atravesando por un luto, por una situación de mucha tristeza, por una situación de mucha angustia, ya que sus hijos no se dedicaban a la granja, no era ese el asunto, ya lo hemos visto también en el capítulo anterior, no era ese el asunto que a sus hijos les interesaba o le interesaba, ¿no?, a cada uno de ellos y Boyce en su estado, ¿no?, de levantar, de reponerse, pero de recaer, ¿no?, de sus recaídas constantes, empieza a afectarle a la señora Andergrinten para mal. Entonces, cuando viene Frank Joseph, ¿no?, Frank Joseph Andergrinten, que viene de afuera, que viene de no estar constante y cotidianamente con la familia, puede ver más objetivamente la situación y se da cuenta que, bueno, la señora Andergrinten está mal, está poniéndose mal y que Boyce, a su vez, no se está recuperando, ¿no? Entonces, nos sigue contando, nos sigue diciendo aquí en este texto la señora Andergrinten. le conté, ¿no?, en este caso a su hijo Frank Joseph, le conté cómo estaban las cosas, que yo no sabía qué hacer, que se enfurecía contra sí mismo y que en aquel momento, ¿no?, dice la señora Andergrinten, su hijo le dijo, pues, en este caso, ¿no?, que se vaya, ya hemos hecho bastante por él. O sea, la realidad era que no se podía hacer más, ¿no?, o sea, aquí cuando Boyce logra quedarse, ¿no?, también vemos algo que siempre ha estado en Boyce y que va a estar siempre por el resto de lo que conocemos de su vida, que es que Boyce, por esa pasión desmesurada y por hacerse cargo de causas en las que él creía, ¿no?, de una manera ciega, de una manera fanática, muchas veces se empieza a afectar de maneras muy específicas y muy graves, diría yo, incluso, a todo su contexto, ¿no? Entonces, Boyce, que no puede frenar, digamos, es un desenfrenado en ese sentido, en sus pasiones, lo que suele hacer, ¿no?, que aquí lo vemos claramente, nombrado por primera vez de este modo, pero va a ser esta la actitud siempre, ¿no?, y entendemos que antes, previamente a esta situación, ¿no?, durante la guerra también fue así y en su adolescencia primera, ¿no?, recordemos que él a la guerra llega casi como adolescente, también actuaba del mismo modo, ¿no?, que es este, cuando su pasión sobrepasa el bienestar común, se aleja, porque sabe que no puede mermar, que no puede frenar, que no puede aminorar la marcha de lo que sea que le está siendo en fe, ¿no?, guía, hacia donde él sea que está yendo va a seguir yendo, pase lo que pase, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, ¿no?, en su pasión desenfrenada, en su fanatismo desenfrenado por las cosas, por la vida, por sus ideales, etcétera. Cuando empieza a afectar a otros, a otras, Boyce se va, ¿no?, no deja de hacer para no afectar, sino que prefiere irse y seguir haciendo para dejar de afectar, pero no abandonar la causa, ¿no?, no abandonar sus causas. En este caso, entonces, también podemos comprender que lo que les contaba anteriormente respecto a estos escapes que Boyce hacía, ¿no?, de las maneras más insólitas de quienes procuraban que se quedara en sus casas, ¿no?, para poder ayudarle a superar este terrible estado de presión por el que estaba atravesando, bueno, Boyce seguramente que cuando veía esto, ¿no?, cuando veía que empezaba a afectar para mal con su depresión al resto de quienes estaban rodeándole, de quienes estaban tratando de ayudarle, se escapaba, ¿no?, se iba para no hacer del mal algo peor, digamos, ¿no?, para no hacer de esa situación algo aún peor. Esto Boyce lo reflexiona luego, ¿no?, en algunos textos, ya lo vamos a leer más adelante en otros libros, reflexiona sobre esta actitud, ¿no?, una actitud que él de algún modo ve como posibilitadora, ¿no?, para poder continuar, pero también ve imposibilitadora de cierto rasgo de humanidad, ¿no?, que deviene, depende o se relaciona con el hecho de poder dejarse ayudar, ¿no? a Boyce le cuesta mucho dejarse ayudar realmente cuando los momentos difíciles se ponen concretamente complicados, ¿no?, se ponen concretamente muy cuesta arriba y Boyce ante esas situaciones le cuesta mucho dejarse ayudar. Entonces reflexiona, ¿no?, y de hecho va a trabajar algunos obrares, ¿no?, van a resultar algunas huellas de algunas acciones como obras que reflexionan sobre esto, ¿no?, que van a hablar claramente de que esta era una actitud de Boyce, ¿no?, él se comprendía y se sabía como alguien apasionado que en su fe sobre algunos principios, sobre algunas cuestiones, ¿no?, en las que creía era totalmente desenfrenado, era totalmente imposible de parar y en eso, bueno, también era una persona que cruzaba todos los límites y que con eso muchas veces hacía mal a quienes le rodeaban, incluso a quienes le acompañaban en esas luchas, en esas causas y que para no hacerles mal, ¿no?, solía salirse, solía abrirse, vamos a decirlo entre comillas, ¿no?, como coloquialmente se suele nombrar esto, solía abrirse de esos grupos, lo que muchas veces generó mucha incertidumbre, ¿no?, sobre Boyce, o sea, no se sabía bien hasta cuándo uno podía trabajar con él, ¿no?, no se sabía hasta cuándo las personas podían estar realmente con él en proyectos conjuntos comunes, porque en algún momento, por alguna razón, Boyce exacerbaba su pasión y entonces se alejaba, ¿no?, sin solución, o sea, no había forma de hacerlo volver, digamos, no había forma de hacerlo continuar porque él entendía que cualquier cosa que continuara era hacerle mal a esas personas. Pero Boyce en eso no daba muchas explicaciones, entonces muchas veces se malentendió esto o se entendió de otras maneras y por eso es que Boyce en algún momento también habla de esto y nos explica más adelante lo vamos a ver, insisto, de por qué él hacía esto. Muchas personas quedaron muy enojadas con él, muchas personas quedaron muy resentidas e incluso diría yo que muchas personas se anularon para siempre a partir de que Boyce tal vez en la cumbre de proyectos compartidos de repente desaparecía digamos. Esto bueno lo vamos entonces a ver aquí como una especie de excepción o sea Boyce aquí está ya absolutamente está atravesando digamos esa parte por ejemplo en este caso de su depresión en la que empieza a afectar a otros pero no se ha ido se ha quedado ha permitido que lo ayuden se ha quedado pero está empezando a afectar a los demás como es lógico no es propio de Boyce esto es propio de cualquier persona en general que atraviese una fuerte depresión de cómo afecta al resto de su contexto su entorno inmediato el hermano entonces Van der Grinten en este caso Frank Joseph le dice a su madre dada esta situación y viéndola que la señora Van der Grinten ya no estaba bien le dice entonces pues que se vaya que se vaya a Boyce de la casa que ya han hecho bastante por él continúa diciendo la señora Van der Grinten poco más o menos así se lo dije a Boyce o sea ella se lo explicó un poco más o menos de esta manera a Boyce y a la mañana siguiente cuando hubo empaquetado sus cosas e iba a marcharse vino a mí me dio las gracias y dijo señora Van der Grinten he estado con mucho gusto en su casa y no me marcho de ella alegremente le respondí lo creo pero tal como fueron estos últimos días no puedo más si usted va contra sí mismo y se enfurece contra Dios y contra todo lo razonable es algo que yo no puedo aguantar entonces aquí nos cuenta además la señora Van der Grinten nos aclara que es lo que decía por ejemplo Boyce en esto en esta protesta que tenía contra Dios la vida y todo entonces nos dice dijo que Dios no estaba con él sí le respondió ella no en ese momento con toda seguridad está con usted le ha dado el talento y ha puesto el arte en su corazón y si usted le promete a su madre voy a casa y sencillamente se queda aquí y no da señales de vida cree que a su madre no le hace esto sufrir algo así no puedo aprobarlo continúa diciendo la señora Van der Grinten tampoco puedo soportarlo supongo que no creerá que mi vida solo ha tenido buenos momentos le continúa diciendo a Boyce además del trabajo también he tenido preocupaciones y apuros y cuando mi marido murió de accidente en la misma hora tuve que ordeñar las vacas y dar de comer a los cerdos la obligación pues no se está quieta hay que cumplirla y esto es lo que también tiene que usted pensar una persona ha de tener obligaciones y si usted procura tenerlas lo demás llegará por sí solo continúa diciendo la señora Van der Grinten él escuchaba con tranquilidad mis palabras yo tampoco se lo dije con palabras duras o severas porque al fin y al cabo quería realmente ayudarle probablemente él me comprendió de pronto preguntó si podía volver alguna que otra vez y yo le dije puede usted venir cuantas veces quiera siempre que lo desee luego se fue y dos días después volvió para hacernos una breve visita de modo que ha quedado la amistad y que él pudo después reponerse hasta aquí entonces esta cita del autor de esta biografía de Heiner Stackelhaus acerca de esto que la señora Van der Grinten en 1971 cuenta de la experiencia que tuvo cuidando a Joseph Boyce en el momento de su depresión un Boyce que estaba totalmente enojado con la vida enojado con Dios enojado consigo mismo porque eran sus principios la vida Dios el arte y que también en muchos de sus reacciones por ejemplo en esta de cuando lo encuentran encerrado en esa semana en esa casa que lleva semanas encerrado a oscuras con sus piernas húmedas tratando de desintegrarse encuentran todos sus dibujos rotos también está enojado con el arte está enojado porque todo lo que ha hecho no ha servido porque no está logrando vivir no está logrando mantenerse no está logrando expandir sus ideas como él está deseando como él siente en potencia tiene una enorme fuerza para hacerlo es un Boyce que está realmente en un momento también clínico vamos a llamarlo así que es parte de cómo se desarrolla una depresión en un momento clínico crítico en el cual bueno la señora Vandengrinten nos deja muy en claro cuál fue su experiencia o sea en ese momento bueno la experiencia que se puede contarnos es esta y realmente muy valiosa continúa diciendo el texto aquí el biógrafo en este caso Heinen Stakeshaus continúa diciendo también los hermanos Vandengrinten dieron información sobre esta época con Boyce en una entrevista grabada a continuación en la anterior con Piet Van Dalen o sea en la misma cinta digamos encuentran también una entrevista a los hermanos Vandengrinten resumiendo llegan a las siguientes consideraciones y dice el gran el gran hecho de ese tiempo en común fue el nuevo florecimiento de la fuerza creativa de Boyce junto al trabajo en el campo que hacía con alegría y mucha destreza esto que hacía con Hans cuando iba al campo a trabajar en esos días que permaneció en esas seis semanas en la granja de los Vandengrinten continúa diciendo el texto surgieron dibujos acuarelas un gran número de bocetos para esculturas en partes con resultados nuevos y las conversaciones versaban especialmente sobre productividad artística sobre estas nuevas ideas etc así logró Boyce ahuyentar la idea fija de que ya no podía trabajar artísticamente nunca más comprendió que la conexión con los trabajos entre 1946 y 1954 referidos a su obrar al estallar la crisis no se había roto sino que tenía esa relación una continuidad en estos nuevos dibujos y acuarelas las molestias de la enfermedad las superó Boyce con asombrosa rapidez nos dice aquí el biógrafo después de esto cabe aclarar entonces que Boyce tenía subidas y bajadas de ánimo en estas subidas de ánimo en estos momentos en que se encontraba mejor volvía a retomar con fuerza con mucha fuerza con mucha voluntad su fe su creencia su manera de serse en el arte por ejemplo entre otras cosas seguramente pero que cuando recaía bueno todo era negativo todo se ponía muy oscuro y Boyce con la pasión insisto que lo caracterizó toda su vida bueno arremetía contra todo contra todo y contra todos y todas y todo lo que se cruzara por frente digamos por el frente dice también entonces continúa diciendo en su trabajo se enlazan antiguos temas y antiguas ideas con nuevas maneras de ver las cosas no habla de estos trabajos específicamente realizados durante estos momentos de mejoría en la granja de los Van der Grinten un tema lo sugirieron los doce hermanos el del alce así como el del alce en el que va montada una mujer Frank Joseph Van der Grinten dice pero también había la vuelta a temas más antiguos o sea como por ejemplo cuadros sobre la inteligencia de los cisnes o cuadros sobre la vida de las abejas o algunas otras obras sobre el problema madre-hijo lo que durante la crisis continúa diciendo Frank Joseph Van der Grinten durante la crisis había aparecido a menudo y luego había disminuido un poco las representaciones de la muerte aparecían disminuían aparecían disminuían en este caso dice Frank Joseph Van der Grinten que se referían a imágenes fúnebres predominaba continúa diciendo el tema de la sepultura de posición en cuclillas en que alguien como un egipcio que aparece sentado acurrucado en una cueva funeraria había visto Boyce estaba enterrado y hubo en esta crisis continúa diciendo Frank Joseph Van der Grinten Van der Grinten y hubo en esta crisis algunas cosas que no hacía nunca en otras ocasiones que casi constituyen reflejos del propio trabajo por ejemplo representaciones del escultor curiosamente un escultor entregado a su trabajo o cosas como esas representaba algo que en otros momentos nunca lo había hecho por lo demás las obras posteriores se entroncan con los trabajos de los primeros tiempos incluso con su obra pública de mayor tamaño la única que recibió la que resistió la persecución del público como fue el monumento Buderich en que vuelve a tomar en este caso el tema del crucifijo el antiguo tema del crucifijo en forma mayor en este caso por última vez esta fue la última vez que tomó este tema no obstante esto no es así lo vemos después en otras obras y en otros en otros tipos de documentaciones acerca del obrar de Boyce que no tal vez estaban en este tiempo presentes cuando los hermanos Van den Gritten específicamente Frank Joseph estaba dando esta entrevista recordemos que también hemos visto en los capítulos anteriores como Boyce había recibido encargos para hacer cierto tipo de obras de cierto tipo de monumentos por ejemplo para citar en este caso lo que está para sumar digamos a lo que está citando aquí Frank Joseph Van der Gritten y bueno en algunos casos le había ido bien en otros casos le había ido mal porque si bien él respetaba los encargos no terminaban de ser una vez entregados considerados como buenas piezas y entonces bueno siempre había algún inconveniente para su implantación o para su montaje o para incluso exponerlos esto bueno también era algo que Boyce vivía con mucha frustración también es algo que de lo que está refiriendo aquí entre líneas Van der Gritten el hermano Van der Gritten diciendo contándonos esto porque Boyce seguía bueno replicando todos sus sus fracasos o sea los tenía presente a estas situaciones como tal como fracasos y seguía auto flagelándose entre comillas torturándose con esos fracasos con esos supuestos fracasos vamos a ver después que Boyce cuando ya recuperado y habiendo transitado de otra manera su carrera comprende claramente que eso no solamente que no fueron fracasos sino que tal vez fueron los mejores o los aciertos más fuertes no más potenciales que tuvo al inicio de su carrera continúa diciendo el autor de esta biografía los Van der Gritten especialmente la madre con sus palabras sencillas que llegan al corazón lograron como manifiesta Pien Van Dalen en su entrevista lo que antes nadie había conseguido devolverle a Boyce la confianza en sí mismo dos años le había atormentado la enfermedad y duró en total cuatro meses de fines de abril a comienzos de agosto de 1957 hasta que estuvo completamente sano o sea una vez que empieza a recuperarse en cuatro meses se recupera después de un periodo intermedio en casa de sus padres obtuvo en 1958 en el antiguo balneario de Klim junto al zoológico un estudio en el que permanecerá hasta que sea llamado a la academia de arte de Düsseldorf en 1961 el drama de la depresión de Boyce continúa diciendo aquí el biógrafo en este texto en esta biografía viene documentado en numerosos dibujos y acuarelas cuyo título reproducen auténticamente el desarrollo llama la atención el hecho de que desde 1948 aparece una y otra vez una muchacha alta y delgada en toda clase de poses y situaciones en estas obras hay entre 1948 y 1954 algunas obras que llevan estos títulos por ejemplo muchacha junto a la pelota muchacha con farolillo sueño de amor muchacha en cinta o sea muchacha embarazada muchacha verde muchacha con el brazo levantado o incluso uno que lleva por título bailarina en 1955 continúa diciéndonos aquí el texto cesa este tema cesa este tema es entre 1948 y 1954 que está este tema dando vuelta cesa este tema y la figura de la muchacha continúa diciéndonos aquí el texto desaparece allí cuando desaparece perdón surgen abejas surgen en la imagen en la obra surgen abejas alces peces cisnes aquel mundo animal característico de boys que también continúa y constituía desde hace un tiempo parte de sus intereses más profundos y que continúa así una vez que desaparece esta idea de la muchacha y que aparecen estos otros temas vuelvo a leerlos porque es importante que surgen abejas alces peces cisnes todo ese mundo animal característico de boys bueno continúa durante todos los años 40 de ese mismo modo o sea sigue él trabajando sobre estos temas continúa diciendo el texto en la peor fase de la depresión de boys que fue entre 1956 y 57 los títulos son despedida o sea los títulos de las obras que él produce en ese momento son despedida o tumba de mujer mujer con cabeza vendada y hay unas láminas maravillosas dice aquí el autor de esta biografía que además dice son infinitamente tristes como por ejemplo una que se llama Miserere continúa diciendo el texto muy extraña y deprimente es una serie de láminas en las que están representados aposentos con rejas oscuros surgen entonces así no obras en toda esta serie digamos que llevan por título ciervo sangrante hombre en la cruz shock alza y reno con mujeres alza y faunesa faunesa perdón alza y faunesa liebres en la nieve mujer que se eleva en el aire con una rosa muchacha blanca y finalmente dice aquí el autor la muchacha y la muerte continúa diciendo el texto con posterioridad voice refleja refleja siempre una y otra vez su enfermedad psíquica ha comprendido la depresión como una especie de purificación al final se ha convertido en otra persona en esta crisis así expresó voice en una conversación con gods adriani winfried conens y karim thomas a comienzos de los años 70 dice voice en en esta crisis repercuten sin duda hechos de la guerra pero también hechos actuales ya que en el fondo hay algo que debía morir creo que esta fase fue una de las más esenciales en tanto que me ha transformado completamente desde el punto de vista de mi constitución hacía demasiado tiempo que iba arrastrando un cuerpo de aquí para allá el proceso inicial fue un estado de agotamiento general que sin embargo se convirtió rápidamente en un verdadero proceso de renovación las cosas que había dentro de mí debían transformarse del todo había de tener un cambio que llegara hasta dentro de lo físico las enfermedades son casi siempre crisis espirituales en la vida en las que dice voice se expulsan no continúa diciendo voice se expulsan viejas experiencias y viejos procesos mentales o bien se transforman como fundidos en un crisol de un modo totalmente positivo y continúa diciendo nos cuenta aquí ya para terminar este capítulo nos cuentan el general stackelshaus que voice continúa diciendo en esta entrevista seguramente muchas personas no experimentan nunca esta fase de transformación pero cuando se pasa por ella muchas cosas que antes aparecían oscuras o solamente vagas reciben una orientación totalmente plausible semejante crisis es una señal de que o bien existe una desorientación o se emprendieron muchas direcciones es un requerimiento decisivo de que hay que purificar algo y llegar a nuevas experiencias en una determinada dirección desde entonces comenzó para mí una labor sistemática en ciertos principios fundamentales hasta aquí entonces la cita de de lo que dice en esta entrevista voice en este caso a Godz Adrianis Winfred Connets y Karin Thomas en en relación a la depresión ya continúa ya para finalizar con este capítulo continúa diciendo el autor de esta biografía en otro contexto dijo voice una vez con la mirada puesta en su fase depresiva que durante mucho tiempo en sus años mozos había estado dominado por la voluntad y ciertamente hasta el momento en que estalló la crisis esa crisis seguramente habría sucumbido si se hubiese quedado estancado en ella en la voluntad en su curación participaron también otros seres decía decía voice y con ellos se refería de una manera explícita a la madre y los hermanos Van Der Grinten que con su psicología práctica y sólida habían contribuido a que el alma y el espíritu de Joseph Voice pudieran curarse pero Voice sabía también esto y ahí lo cita y ahí lo cita a Voice para terminar el capítulo diciendo hay muchas cosas que nos ayudan no solamente los seres humanos bien hasta aquí entonces la lectura hasta aquí el sexto capítulo de este libro de Heiner Stakelhaus que lleva por título Joseph Voice y que es una biografía del artista que bueno hemos terminado de leer aquí este capítulo que creo yo como dije al comienzo es absolutamente fundamental en torno a una bisagra en la comprensión también de la compleja manera de ser de la compleja forma que adquiere Voice en tanto sus acciones como cuerpo como ser humano como psiquis como espíritu etc. para decirlo en todo esto muy entre comillas pero acá vamos a ver que esto de aquí en más ha significado realmente una bisagra muy concreta muy muy concreta continuaremos entonces con el próximo capítulo el capítulo número 7 en este caso un capítulo también muy complejo un capítulo que bueno viene también a continuación de una manera ya abierta como les había comentado esta idea esta noción de que de que Voice tiene una una posibilidad de leerse retrospectivamente y de una manera lineal y que muchas geografías lo hacen así no obstante también Voice es hasta algún punto lineal y de ahí en más empieza a abrirse como ramas de un árbol y entonces hay cosas que empiezan a pasar de manera simultánea como les comentaba en capítulos anteriores habíamos llegado a ese momento en que empezaban a ocurrir las cosas simultáneas entonces bueno en el próximo capítulo vamos a empezar a ver algunas simultaneidades que han estado ocurriendo en torno a por ejemplo uno de los intereses fuertes de Voice que son los animales el capítulo 7 lleva ese título los animales y que han ido ocurriendo no cosas durante han ido ocurriendo todas estas otras paralelamente digamos simultáneamente mientras han ido ocurriendo estas otras cosas que nos ha estado contando el autor en los últimos capítulos y en este por supuesto en el capítulo número 6 bueno vamos entonces a continuar con la lectura ya del capítulo 7 que se denomina los animales los animales